Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día, de corazón buen día. Bueno, ahí tenemos episodios que se cruzan, sabemos que el tema que hoy ocupa el centro de la escena es la seguridad. Ahora, por un tema en particular con foco en el partido de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y después, por lo que está sucediendo, con 400 agentes policiales sancionados por Berni, ante la movida que hubo el año pasado por distinto tipo de reivindicación que llevaban adelante la policía. Las dos cosas, los dos temas ponen la seguridad en el centro de la escena. La verdad que lo de esta chica de Rojas es desesperante. Diecisiete denuncias había hecho la piba. Una piba que además no es la primer compañera del loquito este. Un policía de Rojas es de un policía de 25 años con carpeta psiquiátrica. Y no hubo nada que lo detuviera. La llevó descampado, le pegó 15 puñaladas. Yo, la verdad, no sé qué hago en lugar de los viejos de esa piba. Sinceramente, yo soy papá de varios chicos, entre ellos dos hijas, y siempre digo, me pasa eso con una hija, no sé si me van a interesar la ley y todas esas boludeces de la democracia burguesa. Me parece un horror lo que pasó. Y me parece que las mujeres ante la violencia no tienen defensa. Parece una cosa imparable. No es del orden natural matar mujeres. Matan a una mujer cada treinta horas, muchachos. Cada treinta horas hay un homicidio. Hay que parar, tienen que parar. Hay que pararlos, de alguna manera. El segundo tema es, Bernie tomó una decisión dura. Rajó a 400, que fueron armados a la casa de Kicillof. Apretarlo. Y después, como no les alcanzó, fueron armados a la quinta de Olivos. Apretarlo a Alberto Fernández. Y la verdad, son actitudes que no corresponden. Absolutamente fuera de lugar. Coincido con Bernie. Patada en el culo y a la calle, muchachos. Pero, ¿qué es esto de hacer paritaria armada? Las armas que ellos tienen no son de ellos, son del pueblo argentino. Y en este caso del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les pasa? Por eso esta policía, que fue capaz de incendrar la policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo un Camps, que tuvo un Echecolás, una policía que atropelló la vida cuantas veces pudo. Y si no, fijémonos en lo que fueron los campos de exterminio durante la dictadura. La verdad, así como lo puteo tantas veces a Bernie, y como me indignó lo que pasó en Guernica, que tuvo una atrocidad, hoy lo felicito. Digo, la verdad, suscribo lo que hizo. Ahora, también me gusta abrir otro debate. ¿Tiene derecho un policía a tener reivindicaciones de tipo laboral? Sí, sí. Algunos dicen, no, porque son pacistas y la historia de derecha autoritaria, un carajo, muchachos. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice claramente que un policía es un trabajador de la seguridad y tiene todos los derechos propios de cualquier trabajador a pelear por condiciones laborales, a pelear por salarios todos los años, tienen derecho a hacerlo. El único derecho que no le reconoce la OIT es el derecho a hacer huelga. Siempre cuento la misma anécdota, pero la repito hoy porque lo que redunda no daña. alguna vez llegué a París en el año 90, llegué de noche a Jean-Célicé, y había 50.000 policías en la calle, y había corridas, y había gases, y pregunté qué carajo pasa, y alguien me dijo, es la policía francesa que está discutiendo condiciones salariales y condiciones laborales. Nueva York, Nueva York, París, Berlin, Roma, todos tienen sindicato de la policía. Hay que dejarlos que se sindicalicen para que se sientan parte, parte de la clase trabajadora, que un policía sienta que es parte de la clase trabajadora, que puedan sentarse en la CGT, en la CTA, con sus compañeros de clase, y no sentirse de otra especie. Por eso es muy importante sindicalizarlos. Hay que levantar una mirada. Tienen derecho a discutir condiciones salariales y laborales. Y hay que eliminar a los fachos de la fuerza. Si nosotros no los sindicalizamos y no les damos esta posibilidad, ¿saben cómo termina? Terminan los hechicolás y basuras de esa naturaleza o los ricos operando en la policía. Termina operando a la policía el fascismo. O asumiendo la representación política. Hay que cortarla con eso. Felicito a Bernie por la medida que tomó. En la democracia nadie aprieta con armas a las autoridades legítimamente elegidas. Nadie puede ir a apretar a Kicillof y a Alberto Fernández con una nueva en la cintura. Patada en el culo y a la calle. Pero por otro lado hay que reconocerles la posibilidad de sindicalizarse. Acá me decían ayer que la Corte sacó un fallo que dice que no pueden ser al carajo con la Corte. La OIT la normativa internacional sobre que reglamenta el trabajo en el mundo le reconoce el derecho a sindicalizarse. están sindicalizados en los principales lugares del mundo. Y estar sindicalizados significa tener reglas de juego. El único repito derecho que no le reconocen es el derecho a huelga. No pueden hacer paro porque es un servicio esencial. El resto pueden hacer todo lo demás. Entonces hay que abrir bien las pauses. Probablemente tengamos este tema en el centro de la escena en el día de mañana. Están queriendo empujar una una protesta. Verdi no debe retroceder con las sanciones y por otro lado hay que sindicalizar y ponerles reglas de juego y darles la posibilidad de que se sientan parte de la clase trabajadora y el pueblo. Bueno me quiero despedir de ustedes con una canción recordando a esta chica asesinada a Janet Rojas y que sea quiera Dios que todos renovemos nuestro compromiso para terminar con los femicidios con la violencia intrafamiliar y con estas cosas que nos hacen tanto daño a nuestra vida cotidiana y que hoy son agravadas por la pandemia porque el encierro las limitaciones profundas de nuestra libertad la convivencia cotidiana de muchas horas desgasta la relación golpea la psiquis genera violencia la pandemia tiene un sustrato violento inequívoco un abrazo grande para todos hasta mañana de muchas horas Gracias por ver el video.